Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Anita, este es el canal de Anipilce y estoy súper súper contenta de estar aquí otro día más con vosotros. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo que a mí me encanta ver, que suelo cotillear mucho a la gente y me puedo tirar horas y horas viendo este tipo de vídeos, es el tag de que hay en mi móvil. Creo que es un vídeo muy útil porque te viene muy bien para cotillear las aplicaciones que tiene la gente, los juegos, a mí que me encanta jugar, que estoy todo el día enganchada al móvil, pues la verdad que me viene fenomenal conocer juegos distintos, ver cuáles merecen la pena, cuáles no. Y bueno, también viene muy bien para ver cómo tiene la gente decorado el móvil, el tipo de iconos, los temas, los fondos, todo eso, a mí me encanta verlo. Bueno, así que bueno, lo primero este es mi móvil, es un poco ladrillo, es el Samsung 6X Plus y la verdad que bueno, estoy muy contenta porque es, o sea, me tocó, me tocó en una promoción de Samsung, la primera vez que me toca algo en mi vida, milagro. Y la verdad que encima es un móvil que está muy bien. Polín, tengo pelos de gato hasta en el móvil. Bueno, la verdad que es un móvil que me gusta mucho, tiene una peculiaridad, que es que tiene los bordes, como veis, un poco curvados. Y además, en uno de los laterales, bueno, si haces así, sale, veis, con un relojito, viene la fecha, la batería, que por cierto no me queda. Muy bien, Ana. Bueno, os lo voy a enseñar. De fondo de pantalla de bloqueo tengo este, es de alguna aplicación de estas de Wallpapers. Creo que es la de Wallpapers QHD. Luego, bueno, la funda que tengo es una de un atrapasueño, sabéis que me gustan las atrapasueños, se nota. Y me la compré en Amazon. La verdad que algo hace porque ya lo he tirado un montón de veces al suelo. Bueno, no he tirado, que se me cae, que soy muy torpe. Y no se ha roto ni nada, o sea que bueno, confío en que algo hace. Y ahora ya os voy a hacer un plano más de cerca para que veáis con más detalle pues las aplicaciones que tengo, los juegos y demás. Esta es la pantalla de bloqueo. Bueno, se desbloquea con la huella dactilar. Tengo así organizado el móvil, tengo lo que es la pantalla principal. Y luego tengo una secundaria donde tengo el resto de aplicaciones que suelo usar normalmente. El fondo es del mismo sitio, de Wallpapers QHD. Y el tema que tengo puesto es uno de Samsung que vienen con el móvil en ajustes. En temas, vienen un montón de temas. Bueno, os los podéis guardar. Yo aquí tengo estos guardados, por ejemplo. Pero luego tenéis eso, una tienda de temas donde hay un montón. La mayoría son gratis. Aquí los tenéis organizados por temática. El que yo tengo puesto, por si os gusta, es este de Peperico. Que lo único, yo tengo cambiado el fondo de pantalla. El fondo lo he cambiado, pero bueno, los iconos y demás siguen siendo los mismos. Pues esto sería en cuanto a cómo lo tengo decorado. Y luego ya vamos a pasar lo que son las aplicaciones y demás que yo tengo. Lo primero que tengo son los ajustes. Pues me gusta ir directamente a los ajustes desde la pantalla principal. Tengo el reloj para poner las alarmas. Bueno, también tienen los iconos en forma de flor y la pones a la hora que quieras. Luego tengo la cámara, que en este móvil en concreto es muy buena. Yo al principio grababa los vídeos con el móvil y la verdad que grababa en 4K. Y se veían súper bien. Luego, bueno, tengo la galería. Que bueno, pues ahí tengo varias fotitos. Mirad estas de Cuenca que negoo este fin de semana. Y están súper chulas. Está súper bonita, Cuenca con nieve. Y luego, bueno, aquí tengo el correo. Luego tengo aquí YouTube, obviamente. Desde, bueno, ya lo tenía, ya lo usaba muchísimo antes. Y desde que, pues, subo vídeos todavía más. Luego la siguiente red social que tengo es Instagram. Que me encanta, es una de mis preferidas. Me puedo pasar horas y horas mirando fotos en Instagram. Y me encanta. Y luego, bueno, tengo aquí mi perfil. Que yo soy mi usuario de SunnyPills9. Y si no me seguís todavía tenéis que hacerlo. Porque subo un montón de cositas. Vale, luego tengo WhatsApp y Telegram. Que son las aplicaciones similares. WhatsApp es la típica de siempre de chat. Y luego Telegram es parecida. Lo único que está muy bien de Telegram es que podéis poner GIFs. Y está muy bien. Luego, bueno, tengo Facebook. Que realmente me meto casi más desde el móvil que desde el ordenador. O sea, Facebook aquí lo uso muchísimo. Y bueno, en la segunda pantalla tengo aplicaciones que también uso mucho. Una de ellas, bueno, es Pinterest. Me encanta Pinterest. Bueno, ya lo conoceréis. Es una red social de inspiración, básicamente. La gente sube sus fotos y sube de todo. De comidas, de looks, de DIYs, de todo. Y además, cuando tú vas a una foto que te gusta. Yo que sé, por ejemplo, esta trenza. Pues lo bueno es que te redirige a otras que son similares. Bueno, luego tengo Twitter. Que la verdad que la uso sobre todo para cotillear y leer tweets. Más que tuitear. Pero bueno, me tengo que poner más al día en tuitear cositas. De todas formas, tengo cuenta. Así que si no lo hacéis todavía, seguidme, por fin. Soy AnniePills9. Bueno, la siguiente aplicación para mí fundamental que uso muchísimo y que me encanta es Spotify. Que bueno, ya la conoceréis. Es una aplicación de música. Podéis encontrar toda la música que os guste. Vale, luego tengo Shazan. Que también para mí es una aplicación buenísima e imprescindible. Porque siempre que estás en alguna tienda, escuchas una canción que te gusta. Pues le das aquí y te la busca inmediatamente. Bueno, ahora no va a buscar nada porque no hay música. Y además con esto te la va guardando. Todas las canciones que vas buscando te las guarda aquí. Y luego pues las puedes buscar en casa. Añadírtelas a tu lista de Spotify. Bajártela, lo que sea. Luego, bueno, tengo la aplicación del banco. Que sin más los que seáis de ING, pues la tendréis también. Luego tengo el Play Store. Que es el market de Android. Bueno, luego tengo la aplicación de estudio. Que viene fenomenal para todas las que tengamos un canal. Las que subimos vídeos. Tienes tus vídeos, tus estadísticas. Los comentarios de la gente. O sea, que puedes contestar desde aquí. Y la verdad que viene fenomenal esta aplicación. Luego tengo una que viene muy bien para Madrid. Que es una ciudad muy grande. Con muchos sistemas de transporte público. Y la verdad que está bien genial. Porque te los engloba todos los medios de transporte en una. Luego tengo aquí una carpeta de inspiración. Bueno, es un poco popurrí. De tiendas y de páginas de inspiración. Bueno, realmente de tiendas solo tengo Pull&Bear aquí. Porque las demás las tengo en el iPad. Que es más cómodo. Bueno, la primera aplicación que tengo es la de MyTaxi. Esta para todas aquellas que cogeis taxi. Para volver a casa o para cualquier cosa. Viene súper bien. Y aparte, lo bueno de esta aplicación es que tiene muchísimas promociones. Vale, luego tengo la aplicación de Privalia. Bueno, que es un outlet de compras. De ropa, de decoración, de zapatos, etc. Siempre las marcas van poniendo varias compras. Te duran unos días. Y lo bueno es que sale muchísimo más barato. Luego tengo la de WeHeartIt. Que me recuerda mucho a Pinterest. Es también una aplicación pues un poco de inspiración. De ver fotos de ropa, de looks, de DIYs. Luego tengo una aplicación que me encanta. Yo que soy un poco cocinilla, ya lo sabéis. Y me gusta mucho cocinar. Pues la de Kitchen Story. Me parece una aplicación buenísima. Tienen un montón de recetas. Que además tienen todas tan buena pinta. Te lo ponen así. Y además tú cuando entras en una receta. Pues directamente es que te pone todo. Las calorías, los ingredientes, cuánto se tarda. Incluso hay vídeos de cómo prepararlo. Luego tengo, bueno, pues como os he dicho. La de Pull&Bear. Que es como cualquier otra de compras. Que, bueno, pues tenéis las tendencias. Lo que se lleva. Lo que están sacando. Las rebajas. Bueno, luego tengo la aplicación de Yassit. Que, bueno, es imprescindible para mí también. Porque pido muchísima comida a casa. Luego la de Chipsísimo. Es otra página de inspiración. Esta en concreto es de ropa, de looks. Y lo que más me gusta. Bueno, aparte de que la gente sube un montón de looks. Y está bastante actualizada. Día a día hay un montón de looks nuevos. Pues lo que más me gusta es que. Tú, si tienes una prenda que no sabes cómo combinar. Por ejemplo, una falda verde. Bueno, le dais y veis tenéis un montón de looks con faldas verdes. Podéis coger ideas para combinar una prenda de ropa. Que no sepáis cómo ponérosla. Ahí está muy bien. Bueno, aquí tengo Snapchat. Que la verdad no la uso yo para subir vídeos. Ni nada por el estilo. Pero sí que sigo a gente. Y, bueno, algún día mi intención es subir vídeos y cositas. Pero, bueno, de momento no me llama mucho esta red social. Así que, de momento, ahí la tengo. Luego tengo la de Bybit. Que es una aplicación de ofertas de tiendas. O sea, es una aplicación que te dice las ofertas que hay actualmente en las tiendas. Y, por último, en esta carpeta tengo la de Bybit. Bueno, es una aplicación similar a Privalia. Donde las marcas van poniendo sus productos y los ponen más rebajados. Vale, esto sería. Luego pasamos a la parte de aquí abajo. Que tengo más carpetas y aplicaciones. Y la primera que tengo de aquí abajo son los editores de fotos. La primera que tengo es PixLR. Que, bueno, es una aplicación también que me gusta bastante. Pero la uso menos. Podéis hacer con esta aplicación Colas. Y podéis editar las fotos. Por ejemplo, esta que he hecho esta mañana. Pues tenéis, bueno, los típicos ajustes que tienen todas. Y luego tenéis bastantes filtros. Aquí lo que me gusta es que podéis meter filtros de colores. Por ejemplo, a ver, pues este. Quedan bastante chulos. Le podéis superponer fondos y cosas. Y, bueno, para hacer así alguna foto más original. Está muy bien esta aplicación. Vale, luego tengo la de Aviary. Que también la uso bastante. Es una aplicación como todas. En las que tenéis efectos. Tenéis un montón de filtros. Tenéis marcos de fotos. Tenéis pegatinas. Esto sí que me parece más original. Pues le podéis poner pegatinas a las fotos. Y, bueno. Luego tengo la aplicación de Lipix. Que es básicamente para hacer colas. Esta ya sí que no la uso nada. Porque, como ahora en Instagram se pueden hacer colas. Pero la verdad que aquí tenéis muchas más opciones que en Instagram. Luego tengo un shot que yo la uso básicamente para vídeo. Y lo bueno es que te pone los bordes. Esto es, por ejemplo, en Instagram. Si no te corta directamente el vídeo. Y aquí te pone los típicos bordes que salen por arriba y por abajo. Y así no te corta el vídeo a un cuadrado. Le podéis poner música. Le podéis poner texto. Le podéis poner iconos. Bueno, luego tengo la de VSCO. Que la conoceréis. Porque es una de las más famosas. Tenéis para poner un montón de filtros. Qué buenas estas costillas. Por cierto, soy adicta a las costillas del Fridays. Las de Yazanios. Que lo sepáis. Me encantará. Estoy viendo esta foto y me está entrando un hambre. Bueno, pues eso. Que tiene bastantes filtros. Luego aparte, pues podéis ponerle saturación. Enfoque. Contraste. Y luego está la de Afterlight. Que tiene pues aquí los ajustes. La verdad que tiene más ajustes que las demás. Tienen bastantes filtros. Y eso serían todas las aplicaciones que uso yo para editar las fotos de Instagram. Si queréis un vídeo más detallado sobre esto, pues decidmelo en comentarios y yo lo hago encantada. Luego tengo aquí lo de Notas. Luego esta es la de Salud. Que básicamente la tengo porque me gusta el icono de la flor. Porque tampoco la uso mucho. Luego tengo la calculadora. Que esto sí que siempre viene muy bien. Tener la mano. Y luego tengo los juegos. Yo sabéis que me encanta jugar. Entonces tengo un millón de juegos, como veis. El último que me he bajado es este de Clash Royale. Que además ha salido hoy. Y está súper chulo. Luego tengo el Hearthstone. Que es un juego de cartas al que estoy muy enganchada. Por ejemplo, tengo aquí un runner de Crema Games. Que está fenomenal. Y la verdad que me gusta bastante por los gráficos que usa. Me gusta mucho. Luego los runners que también me gustan mucho. Son los de Pepepepepepepepepe. Que sube básicamente runners. También están muy chulos los monigotes que usa. Pues ya estaría. Esto es básicamente como tengo el móvil. Espero que os haya gustado. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os sea de utilidad. Si es así, dejadme un like enorme. Dejadme algún comentario recomendándome aplicaciones, juegos o cosas que tengáis en vuestros móviles. Y bueno, si es la primera vez que me veis y todavía no estáis suscritos a mi canal, suscribíos por aquí abajo. Y nada más. Que tengáis una semana estupenda. Y nos vemos el próximo jueves con un nuevo vídeo. Besitos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!